Hola que tal raza del youtube del myspace, te saluda Masizo Musical Esta aqui Mera, Ricardo, Raul, Diego por ahi en la camara Y servidor Chuy, ahi esta Toño, andando Josilla Estamos a punto de subir al escenario aqui en Sancenario Ohio Trabajando, finalizando el fin de semana Y como saben hoy es 2 de agosto del 2009 Le estamos haciendo por ahi el conteo para la salida del disco, nuevo disco Que definitivamente viene muy bueno, sale el dia 18 de agosto Título por ahi del disco, por el resto de tu vida y va a la gente Y muchas cosas que les vamos a andar a ver trayendo Y hablamos un poquito, medio atareado, mucho trabajo, gracias a Dios Mañana empezamos los videos de Masizo Musical Y nos vamos a dar un adelanto mañana de ahí de estudios Para que estes al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo Hey, what's up guys, this is Raul Obregón, vocalista de Masizo Musical Saludan toda la gente a YouTube That takes and watches out for Masizo Musical And what's going on with the project Right now, for everybody who Micepaces us That's Micepace.com Ya, Lunali, Echale el Masizo That's where all the dates are at The music, right now we just posted up the new song Which is the first corse from the city Por el resto de tu vida Like he said, we're going to be shooting the videos On Monday and Tuesday So we hope those come out well for you guys We hope you like them We're going to try to do our best, do our part So make sure that we entertain you in those videos You know, whether it's acting or playing on our music You know, doing what we do Most of all, but also for the people that Have been listening to a song Para Que Seas Feliz Which worked out for my brother and myself as well As far as vocally And I'm going to tell you guys that that song That's one that you all have been hearing on YouTube For the past couple of months Now that song is not That song was kind of basically It was Quirateada by us By like a long time ago Like about a year ago We recorded that song a long time ago But that is not the finished project You know, we want to make sure that People are ready for that CD And it's going to come out 10 times better than what you guys are hearing it right now So we hope that As far as what you have heard That is us But it's still not done But the finished project is very well So we're going to be working on that song That's one of the songs I'm going to be recording on the video for And so we hope y'all Y'all keep in touch with all that stuff And... By the way For all of the MySpace As you can know There is a link From MySpace That's not the official Of us El oficial, como ya lo dijo Raúl, es el de Chichal de Macizo, pero andamos trabajando en eso para juntar los dos, porque definitivamente eso nos pertenece a los cruz y nadie lo puede estar haciendo. Ahorita la compañía anda trabajando en eso para unirnos los dos, para toda la gente, para que cuando se meta a cualquiera de los dos, sea el de los dos. Hola, ¿qué tal, Raza? Son Pamera aquí de Macizo Musical. Como ven, ya estamos listos para subir a tocar, listos para dar un buen show, como siempre lo sabemos hacer. También para todos los que usan el High Five, es Macizo Musical.mexico.highfive.com. Pues aquí, como ven, ya estamos aquí afuera del salón, aquí en Centenario. Ya terminando, ahorita, como dijo el compañero Chuy, vamos para Chicago, a casita, a dormir unas dos horas, y de ahí nos vamos a ir a Chicago, a hacer la toma de los videos. Van a ver mañana, para la otra semana, van a ver lo que estuvimos haciendo y, pues, ten una idea de más o menos de cómo va a quedar el video. Van a ver elıyorlar, no van a ver, para hacer nada. Lo hacía, Comme tú, Electro, en Jardín emails de Las Vegas. y ahora vamos a ir en Ciudad de Ohio